El suministro de artículos de uso diario se mantiene estable en China, incluida la provincia de Hubei, la más afectada por la epidemia. Esto se ha conseguido a pesar del actual brote del nuevo coronavirus, que ha ejercido un duro impacto en la vida cotidiana y en la actividad de las fábricas. A medida que más chinos regresan a trabajar, más del 95% de las cadenas de supermercados y alrededor del 90% de las grandes cadenas de comida rápida han abierto a los clientes, aseguró el Ministerio de Comercio. En contraste, otros vendedores al pormenor están retomando el servicio un paso más lento. Por ejemplo, apenas el 50% de las tiendas departamentales y centros comerciales ha abierto. En Wuhan, donde se detectó el primer brote de la epidemia y tiene el mayor número de infecciones, el mercado local está en general estable y tiene crecientes reservas de granos, carne y vegetales. Las autoridades locales han ordenado realizar ventas en línea, compras en grupo y servicios de entrega directa para proporcionar artículos de uso diario a las residentes que permanecen en casa debido a la epidemia. Hasta un 80% de las comunidades en los distritos centrales de la ciudad están cubiertos por servicios de compra de grupo. Para garantizar la estabilidad en los precios de alimentos en Hubei, el Ministerio de Comercio ordenó a 150 productores clave de alimentos que proporcionen más de 600.000 toneladas de alimentos a la región. C-G-T-N en español.